Centenares de granadinos se desbordaron este 7 de diciembre para rendir homenaje a la Madre de Cielo y Tierra en el último día del novenario, en el cual una vez más el fervor mariano del pueblo de Granada hizo vibrar los corazones al grito de quien causa tanta alegría, la Concepción de María. En la Plaza Mayor las matracas, pitos y pañuelos alzados saludaban a la Virgen María en un ambiente de alegría y amor. La Cámara Tabash y coros invitados interpretaron cánticos marianos. Al finalizar el concierto, el cielo granadino fue iluminado con los juegos pirotécnicos que como todos los años garantiza el gobierno local. Ulises Busto Chávez, Multinoticias. Noticias.